Yo sé que tú esperabas algo como esto Para soltar tus caderas Y desatar esa fiera que llevas dentro Suena el ritmo, esta vaina acelera Me dijeron que hay mujeres solteras por ahí Aquí vamos a seguir Porque esto es hasta amanecer Porque esto es hasta amanecer Porque esto es hasta amanecer Mira el DJ que no quita el amor Porque esto es hasta amanecer En la disco ya se siente loco Hace tiempo que ya se falta un perreo así Hay un par de nenas buenas por ahí la vi El DJ no quita el regletón Se prendió el party y ese fórum se encendió Todo el mundo quiere tequila En una fila pa' darle un shock La nena vino con las amigas El parís sigue hasta que salga el sol Todo el mundo quiere tequila En una fila pa' darle un shock La nena vino con las amigas Y el parís sigue hasta que salga el sol Y el sol suena el ritmo, esta vaina acelera Me dijeron que hay mujeres solteras por ahí Aquí vamos a seguir Porque esto es hasta amanecer Porque esto es hasta amanecer Porque esto es hasta amanecer Mira el DJ que no quita el amor Porque esto es hasta amanecer Que se ve en la disco, ya se siente el loco La pista llena, brillando la cadena Dale nueve caderas, dale morena Prende la disco en fuego Dale el DJ y sueltame una de Tego Después pone una de D-Y y otra de Don Una de W pa' que se forme el vacilón Que, que, que nadie vea la hora Y para cerrar por esa encantadora Todo el mundo quiere tequila Gana una fila pa' darle un shock, shock La nena vino con las amigas Y el parís sigue hasta que salga el sol, sol Todo el mundo quiere tequila Gana una fila pa' darle un shock, shock La nena vino con las amigas Y el parís sigue hasta que salga el sol, sol Suena el ritmo, esta vaina acelera Me dijeron que hay mujeres solteras por ahí Aquí vamos a seguir Porque esto es hasta amanecer Porque esto es hasta amanecer Porque esto es hasta amanecer Y la DJ que no pinta el de amor Porque esto es hasta amanecer Que la disco ya se siente el loco Esto es hasta amanecer Esto es hasta amanecer La leyenda La leyenda de quien Gracias.